¿Cuánta gente querían quizás a tomarse un vasito de agua como a veces hacen, hace la generación de ahora? Que beban un poco de agua y botan, el poco que queda lo botan. Dios le bendiga, Dios le guarda de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, estamos sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos estar conectados con ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. Y hoy tenemos un pastor especial de aquí de la casa. Claro que si usted ama, usted quiere, usted le dice mi pastor, Dios mío, este hombre conocido por mucho, Así que pastor, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. ¿Cómo está pastor? ¿Cómo se siente? Dios bendiga, amado, Dios le guarde de una manera especial. Saben que yo siempre le amo, de verdad. Dios mío. Y a este pueblo precioso de Dios, yo le amo en el amor de Dios. Sí, y estamos aquí trayéndole algo nuevo cada día, pensando en los siervos de Dios. Dios, yo me gusta estar siempre pendiente a los siervos de Dios. Uf. Amén. Pastor, hemos venido hablando tema poderoso, extraordinario, que han bendecido la vida de cada persona televidente que está conectado y está haciendo un impacto sobrenatural. Amén. Yo quiero saber cuál es el tema que tenemos para hoy, pastor. Bueno, tenemos un tema complejo. Dios mío. Sí, porque hay personas que cuando el hombre de Dios tiene que manifestarse de diferente manera, no acostumbrado, a veces creen que no es hombre, que no es de Dios. Y verdaderamente Dios lo está usando de todo, de toda manera. Vamos a hablar de un hombre, de un profeta no tan común, que es de Elía. Bendito sea la gloria de Dios. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 19, versículo 11 al 14. Primera de Reyes 19, versículo 11 al 14. Vaya, Primer Libro de Reyes, su capítulo 19, versículo 11 al 14. Primer Libro de Reyes, su capítulo 19, versículo 11 al 14. Las palabras de Dios son leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que la lee en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él le dijo así. Y cuando lo oyó Elía, cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tu altar y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bendito sea, gloria de Dios, Dios eterno, Rey de Reyes, y Señor de Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gloria a Dios. Dios, amado, en esta mañana tenemos un desayuno fuerte. Dios mío. Tenemos un almuerzo también terrible. Bendito sea la gloria de Dios. Y es hablar de este hombre de Dios, de Elía. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Amado, nosotros sabemos que Elía era un hombre igual que nosotros. Sí. Mira, sujeto a pasiones. Mira, amado, un hombre que amaba a Dios y servía a Dios. Yo quiero decirte hoy que tu propósito sea amar a Dios y servir a Dios. ¿Sabe por qué yo se lo digo, amado? Hay personas que quizás están en este camino, no sé, con otra meta diferente. Pero la meta del hombre de Dios es servir a Dios y amar a Dios. Sobre toda la cosa. Ahora, si usted quiere coger una vacación en otra cosa, quiere mostrarte en otra cosa. Pero la base principal es amar a Dios y servir a Dios. Sí, yo digo eso de vacaciones y de esa cosa. Hay personas que a veces, amando a Dios, ellos se deslizan y cogen una vacacioncita, se van y dicen que todavía Dios no va a venir. Dios todavía está arreglando las cosas, preparando la habitación allá donde vamos a vivir, las casas, las mansiones, preparando la ropa. Porque todavía hay gente que están pensando que Dios todavía está preparando. Pero mira, ya la preparación está hecha. Ya eso todo está concluido. Todo está preparado. Solamente falta el sonido de la trompeta. ¡Ay, santo! Solamente falta de que el Señor levante su pueblo. Dios mío, Padre amado. Y yo creo que ya ese momento está breve. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Y no me la quiero perder, barón. No, no. Es un banquete, banquete. Barón, usted sabe que cuando uno aquí se mete por ahí en un restaurante eso, y hay de todo, y uno empieza a pedir, yo necesito esto, 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 y tráigame esto. Y no pide cuenta, pero al final te traen una cuenta. Ahora mismo están usando como una macotica algo negro, que vienen con un recibo adentro y te lo traen tapadito para que ni te dé cuenta cuánto te van a quitar por ese tiempecito que usted está pasando ahí. Porque, oiga, tú crees que te lo está pasando bien, pero al final de cuentas va a pagar hasta la pisada de este lugar. Dios mío. Y cuando usted lo abre, porque no te lo dicen, sino que tú lo abres. Y cuando tú lo abres, bendito sea la gloria de Dios. Cuidado, no vaya a un sitio de esos con dos mil pesos en los bolsillos, porque va a caer preso. Un café que usted pida va a caer preso. ¡Ay, Dios mío! Pero allá en el cielo no te van a traer esa macotica, esa libretica, esa cosita. Allí en el cielo te va a pedir. Usted se va a gozar. Pero al final de cuentas no te van a traer nada, porque eso va a ser suyo. Usted es heredero de todo. Claro. Bendito sea la gloria de Dios. Pero tenemos que mantenernos como se mantuvo Elías. Tenemos que mantenernos como ese profeta que nunca se dio. Tenemos que mantenernos como este hombre de Dios que ha mostrado a todo, que verdaderamente, que nunca perdió su visión hacia Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué es que yo hago ese recuento? ¿Por qué es que yo le estoy hablando? Que yo estoy, que no puedo sentarme bien. Amado, no sé qué está pasando en este lugar. No puedo, no puedo estar tranquilo. ¡Wow! Bendito sea la gloria de Dios. Pero voy a tratar de concentrarme, porque yo quiero estar tranquilo. Sí, sí, sí. Quiero estar, quiero hablar para que me entiendan en este día. Aleluya. Voy a apagar un poquito para que, para que me entiendan. Claro. Gloria a Dios. Amado, es tan fuerte lo que sucedió con Elías. Que después que el hombre cerró el cielo para que no lloviera por tres años y medio. Bendito sea la gloria de Dios. Dice la Biblia que, que no llovió. Y fue frente al rey en ese entonces y le dijo a él lo que iba a pasar. Y no tuvo miedo de decirle, mira, voy a orarle a Jehová. Para que cierre el cielo que no llueva. Y no pasó nada. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Pero hay una cosa que yo quiero recargar aquí. Pero, ¿por qué cuando terminó de decir toda esta cosa? Que iba a cerrar el cielo. Que ya él se iba a decidir a orar a Jehová para que vuelva y lloviera. Se lo dijo al rey. Aleluya. Él no tuvo miedo. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. Aunque después que cerró el cielo, Elías no sabía que iba a pasar con él. Pero estaba pendiente en que Dios no lo iba a dejar solo. En que Dios iba a resolver. Aunque llegara la sequía, a él no le iba a hacer falta el agua. Porque eso es lo que hay que ver. Porque todavía va a profetizar y va a pedirle a Dios que cierre el cielo. Usted sabe que cuando no hay agua, hay problema. La gente por ahí tiene un escándalo cuando un sector de eso pasa una semana que no llegue el agua. Sí. Y un problema es que el presidente, que el presidente es malo, que lo van a dejar morir y huelga. Hacen hasta huelga. Claro. Pero esta vez fue tres años y medio. Bendito sea la gloria de Dios. Y había que haber agua para tomar. Para todas las necesidades. Bendito sea la gloria de Dios. Pero ¿cuánta gente se acotaban sin bañarse en ese tiempo? ¿Cuánta gente querían quizás a tomarse un vasito de agua como a veces hacen, hace la generación de ahora? Que beban un poco de agua y botan, el poco que queda lo botan. En ese tiempo no había eso, ni que voy a beber agua y voy a botar lo que queda. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Y vemos, varón, que cuando el hombre terminó de profetizar y declamar a Dios, que eso sucediera. Sucedió. Pero cuando él vio que hasta él iba a tener problemas, Jehová tuvo que decirle, mire Elía, descienda a tal lugar y quédate ahí al lado de ese arroyo para que tú puedas tomar. Y ahí se escondió. Y que los cuervos le traían la comida. O sea, usted sabe que, hablando de cuervo, ministro, un cuervo no es cualquier pájaro. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. El pájaro más temible y peligroso se llama un cuervo. Y los cuervos le llevaban pan, el pan a Elía, a esa cueva donde se metió. Y ahí comía y bebía. Dios amado. El profeta era tan terrible, era tan fuerte, que no temió que ese cuervo, al llegar con ese pan, le iba a quitar los ojos. Porque lo primero que hace un cuervo cuando se encuentra con una persona por ahí, en estos lugares, es quitarle los dos ojos. Ese cuerpo tiene, ese pájaro, para mí tiene que ver con Satanás. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Y cuando ese cuervo llegaba, tampoco quiero decirle, amado, un pájaro muy bonito, el cuervo. Alabado sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. Pero, Jehová hace como él quiera. Claro. ¿Sabe? Y el hombre de Dios, cuando ese hombre es un hombre de Dios, por más que el peligro se le acerca y le acecha, no tiene miedo. No tiene miedo a nada. Y sabemos que Elías era un hombre que no tenía miedo. Era un hombre que creía en que Dios iba a hacer todo lo que hizo en él. Bendito sea la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa después de toda esta cosa? Aleluya, Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo ese versículo. Primera de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 1, 9 y 10. Segundo libro de Reyes. Sí. Capítulo 1. 9 y 10. 9 al 10. Sí. Dice así. Luego envió a él un capitán de 50 con 50, con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Bendito sea la gloria de Dios. Un hombre que no era cualquier cosa. Un hombre que después que cerró los cielos para que no lloviera. Y abrió los cielos con sus oraciones para que lloviera. De un hombre que se afrentó al rey y le dijo lo que iba a pasar. Sí. Entonces ahora un nuevo rey surgió. Y manda a que maten al profeta. O que se lo lleven vivo. O que se lo lleven cautiverio. Porque en ese tiempo se usaba esta cosa. De prender a los hombres y a las mujeres de Dios. Y hacer lo que querían con ellos. Pero ese no se dobló antes de Satanás. Antes de Satanás no se dobló ese hombre. No, no, no. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Ese no se dobló. Antes de Satanás. Alabado sea la gloria de Dios. Vemos que cuando llaman al profeta de Dios. El rey te manda a buscar. Y cuando pronunciaron la palabra. Profeta de Dios. O hombre de Dios. O siervo de Dios. Vamos a recargar en lo que le dijeron ahí. Cuando llegaron. Frente a él. Cuando hablaron con él. Esa palabra. A mí me causa impacto. Él le dice. Y aquí que él estaba sentado. Y le dijo. El rey ha dicho que descienda. Eso fue lo que le dijeron. Ok. Gloria a Dios. Varón de Dios primero. Sí. Varón de Dios. El rey ha dicho que descienda. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cuál fue la palabra que declaró Elía en ese momento? Porque. En estos días. En estos tiempos. Hay hombres. Que hasta para tomarse. Un vaso de agua. Tienen que orar primero. Tienen que pedirle a Dios primero. Que si se la pueden tomar. Que si. Que. Que. Pero Elía era un hombre que vemos que estaba preparado para ser. En el momento indicado. Lo que él quería. Sí. Lo que él. Lo que él pensaba hacer. De parte de Dios. Entonces. Era un hombre preparado. Con todos. Los pagos expuestos. Para declarar palabra. Sin primero. Déjame. Déjame ir a orar. Una hora. Dos horas. Tres horas. Tres días de ayuno. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Por eso. Por eso es que debemos estar preparados. Debemos estar prestos para cualquier situación. La palabra que declaró Elía en ese momento. Si es verdad que yo soy siervo de Dios. Descienda a fuego del cielo y que lo queme. Bendito sea. Que lo consuma. Y eso fue eso. Fue decretado inmediatamente. Fuego del cielo. Y todo el mundo quemado. Caballo y todo el mundo. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Cuando se fueron. Acabó con eso primero. ¿Viene el segundo grupo? Sí. Aleluya. Con la misma palabra. Y la misma palabra salió de la boca de Elía. Si soy varón de Dios. Descienda a fuego del cielo. Te consuma. Y que lo consuma. Sí. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma alaba a Dios. Pastor. Estamos viendo aquí. Algo muy poderoso. Pastor. Ellos están viendo. Lo primero es. Que si le está diciendo que descienda. Era porque Elía estaba arriba. Amén. Una de las cosas. Que quiere hacer el sistema. Mundano. Los espíritus de las tinieblas. Es hacerte descender del lugar donde Dios te puso. Amén. Amén. Te mandó a decir el Rey que descienda. Amén. Porque los profetas no habitaban en llanuras. Amén. Los profetas habitaban en las alturas. En las alturas. Bendito sea la gloria. Entonces hay mucha diferencia entre los profetas de ayer y el profeta de hoy. Amén. Profetas de ayer se apartaba del pueblo para traerles respuesta al pueblo. Amén. Amén. El profeta de hoy está cerca del pueblo para saber lo que el pueblo quiere. Para darle de acuerdo a lo que ellos están pidiendo. Amén. Amén. Los profetas de antes traían lo que el pueblo necesitaba de parte de Dios. Pero el profeta de ahora está trayendo lo que el pueblo necesita literalmente. Pero en una respuesta espiritualmente. Y aquí yo estoy viendo un sistema. Y estoy viendo que esas son una de las maneras que el enemigo quiere tomar con los hombres de Dios. Amén. Y hacerlo descender de su posición espiritual. Amén. Si nos vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que el mismo Eliseo. Cuando la Tsunamita lo va a buscar. ¿Dónde lo encuentra? En el Monte Carmelo. Amén. Los profetas habitaban en los montes. Y por eso los profetas tenían tanto de parte de Dios. La gente se pregunta ¿Por qué Elías decía por mi palabra? ¿Por qué Elías declaraba la cosa en primera persona y no la declaraba adjudicándosela a Dios? Amén. Es que Elías y Dios no eran dos, eran uno. Amén. Porque Elías decía en la presencia de Él estoy yo. Cuando tú estés en la presencia del Eterno. Amén. Que tú estés en la presencia del Señor. Las cosas que tú hablas no las hablas porque las quieras hablar. Gloria a Dios. Sino porque el Dios mismo te la está revelando. Ahora. Estamos viendo que le está hablando y le está diciendo a ellos. Si yo soy varón de Dios. Que descienda fuego del cielo y lo consuma. Amén. Al primer grupo le digo esto. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra su posición espiritual. Y todo lo que atente contra tu posición espiritual. Tú no puedes darle cabida en tu vida. Porque muchas veces ellos piensan que el Rey tiene la mayor capacidad. Que así mismo como ejerce autoridad sobre ello. Amén. Puede ejercer autoridad sobre la gente que está en eminencia. Y la gente que está en posición de parte de Dios. Y yo me he podido dar cuenta que nosotros los hombres y mujeres de Dios. Respetamos a las personas que están en posiciones políticas y en posiciones empresariales. Pero nunca, nunca, nunca vamos a permitir que se metan contra los principios que nosotros tenemos de parte de Dios. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades. Pero la Biblia nunca nos dice que debemos de abandonar nuestra posición y principios por las autoridades presentes y competentes de todo tiempo. Yo creo que se tiene que levantar una generación como Elías. Una generación que no abandone su posición. Una generación que entienda que todo lo que viene con el sistema de este mundo. Necesita ser consumido por el fuego de un profeta que tiene de parte de Dios. Gloria a Dios, amado. Bendito sea la gloria de Dios. Amado, eso es así. Eso es palabra de Dios. Palabra de un hombre que tiene la visión de Dios. Amado. Pero si nosotros vamos a Primero de Reyes, 19, gloria a Dios. Aleluya. Léate esta parte, Barún. 19, 9 al 10. Y 10, 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tu profeta. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, ¿por qué Elías declaró esa palabra? Ahora, si nosotros buscamos, ¿por qué Elías declaró esa palabra? Él no deja de ser un hombre de Dios. No. Aunque él se le afrentó al rey. Sí. Y le dijo, mira, voy a declarar la palabra ahora mismo. Dios mío. Que no va a haber agua, se lo hizo al mismo rey. Sí. Y a todo el mundo que estaba ahí. Y él, ya ustedes saben que pidió al Señor que descendiera fuego del cielo y que consumara lo que estaba a su alrededor. Y todo eso lo hizo. Él permitió que ser alimentado por los cuerpos y por la mujer, por la viuda de Zareta. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Usted sabe qué pasó ahí. No vamos a entrar ahí para nosotros poder desarrollar. Sí, sí. ¿Sabes? Bendito sea la gloria de Dios. Pero allí también tuvo que demostrar que él era un hombre de Dios. Aparte que él llegó diciendo que el Señor lo mandó. También la viuda lo estaba esperando. La viuda le dijo a él, cuando le pidió el poco de agua y el bocado de pan. La viuda le dijo a él, bueno, precisamente tengo un chin de harina ahí. Que eso vamos a coserlo. Para mi hijo y yo comiéndolo, le acotaron a morir después de eso. Sí. Porque no había nada. Bendito sea la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa? El Señor, para que la mujer entendiera que verdaderamente era un siervo de Dios que estaba en su casa. ¿Qué pasó? El hijo de la señora se puso malo y hasta murió. Y el hombre de Dios tuvo que revivir a ese muchacho. Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, la sierva no se equivocó. La sierva no se equivocó. Pero también comprobó que sí. Claro. Que el hombre era un hombre de Dios. Porque su muchacho muerto. Incluso que le reclamó diciendo, ¿y qué ha pasado conmigo? ¿En qué yo he fallado? ¿Por qué usted viene a mi casa a traerme ese problema? Sí. De que mi hijo tenga que morir. Uf. Bendito sea la gloria de Dios. Pero en ese momento, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Veamos, amado, que Elía era un hombre tan de Dios. Un hombre que estaba buscando la chequina de Dios. Dios mío. Que Satanás no pudo hacerle la mueca que quería hacer con él. Hizo su mueca, hizo toda su cosa, pero él tranquilo. Él en lo que tenía que hacer. Sí. Contundentemente fluyó de una manera que Satanás no esperaba. Ahora, hay una cosa que yo quiero resaltar. ¿Cuál? Si Elía no tuvo que abandonar su lugar, no tuvo que huir, aún hay una cosa que yo quiero recargar aquí. Dios mío. Bendito sea la gloria de Dios. Él pensó que quedaba él solo de los profetas. Porque ya, Jezabé, bendito sea la gloria de Dios. Esta demonia, por vía de ella, le habían cortado la cabeza a todos los profetas de Jehová. Y Elía, llegó un momento, que por la amenaza de ella, llegó a pensar que solamente quedaba él. Dios mío. Bendito sea la gloria de Dios. Y eso lo vamos a descifrar. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Reyes. Diecinueve. Del uno al tres. Vamos a estar leyendo, ministro. El primer libro de Reyes dice así. Acá Dios ha que saber la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses. Y aún me añada. Si mañana a esta hora, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ay, bendito sea la gloria de Dios. Mira. Yo quiero decirle a usted. Que ninguno de esos enemigos que se le habían enfrentado a Elías. Había tenido como ese temor. Le había causado tanto daño. Sí. Como ese demonio. Que estaba operando en esta mujer. Pero venga acá. Un hombre que con su palabra resolvía. Con lo que pensaba hacer. Estaba tranquilo. Pero cuando acá. Dijo. No, 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 no. Déjame llamar a Jezabel. Para decirle que ha hecho Elías. Dios mío. Y cuando Jezabel coge la demanda. Y manda. Que ni siquiera. Dios mío. Dios mío. Padre amado. Que ni siquiera fue ella. Que habló personalmente con ella. Sino que le manda. La noticia. De lo que va a pasar con él. Y sale huyendo el profeta de Dios. A enconderse. Dios mío. Padre. Mira. Hay un misterio fuerte ahí. Dios. Lo que pasa. Lo que pasaba. Que hay mucha gente que no toman en cuenta. Que Jezabel. Dios mío. Padre. Era el demonio más fuerte que había en ese entonces. Todos los demonios más fuertes. Operaban en esta mujer. Sí. Ella literalmente era una demonia. Bendito. Sea la gloria de Dios. Ella no necesitaba más alma que. Que con los ojos. De ella. Su palabra. Su palabra y sus ojos. Mira. Apresó al profeta de Dios. Oiga. La noticia. Que le llegó. Él dijo. No quiero. Ver ni siquiera sus ojos. No quiero ver ni siquiera su presencia. Que con la palabra basta. Déjame irme de aquí. Pero qué pasa con el hombre de Dios. Qué pasa con el hombre que decretaba la palabra de Dios. Y hacía tantas cosas. Y que cree en Dios. Y que no lo mueve. Nada. Dios mío. Y que solamente. Estamos hablando de una mujer. No estamos hablando de hombres. De guerreros. Y de esa gente que. Que hacían guerra. Estamos hablando de una mujer. Una mujer. Pero no era una mujer cualquiera. Yo quiero decirle. Estamos hablando de una diabólica. Bendito sea la gloria de Dios. Dios mío. Que a todos los hombres de Dios le hizo la guerra. Con su mirada. Acababa con cualquier hombre. Sí. Bendito sea la gloria de Dios. Pero vemos que el día. Sintió que en ese momento. No estaba en condiciones. De afrentarse. A los ojos de esa mujer. No estaba en condiciones. De afrentarse. A esa mujer. A la presencia de esa mujer. Decidió salir huyendo. Pero cuando fue y se metió a la cueva. Esperando. Dice la Biblia. Que caminó. Un día. Y una noche. Bendito sea la gloria de Dios. Para él ser. Lo más lejos que pudiera. A enconderse. Para que ella no lo encontrara jamás. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El día no le importó. Que en esa cueva. Había serpiente. Había un pájaro humano. Había un tigre. Había un león. O había cualquier pájaro. Que lo podía devorar. Él lo que no quería. Que Jezabel lo encontrara. Dios mío. Bendito sea la gloria de Dios. Oiga. Pero que mujer. Que mujer es esa. Que. 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 Tiene que. 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 Encontrarse. Con cualquier cosa. Con cualquier antimaña. Encontrarse con el mismo diablo. Si es posible. Y no con esta mujer. Dios mío. Entonces. Nosotros. Debemos de tomar esto en cuenta. Que hay guerra. Hay guerra. Que usted debe de. De. De ganarlo. Pero no frente a frente. Hay guerra que a veces. Usted tiene que salir. Usted tiene que dar una pausa. Usted tiene que. Que meterte en otro lugar. Hacer otra cosa. Tratar de. 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 De ganar. Esa batalla. Pero en otra posición. Ay. Mi alma. Alaba a Dios. Usted tiene que cambiar de posición. En tres veces. De cambiar la guardia. De ponerte en guardia. En otro sitio. Para poder ganar esta guerra. Porque. Elías lo que pensó. Que si yo. Dejo que esa mujer. Llegue a mí. Estoy perdido. Me va a quitar mi cabeza también. Dios mío. Bendito sea la gloria de Dios. Porque esa palabra le dijo. Le dijo a Jehová. Cuando. Mientras él estaba. En la cueva. Ahora. Ministro. Es una pregunta. ¿Por qué? Si Jehová le dijo. A Elías. Sal fuera. Que mi presencia va a pasar. Sal fuera. Que mi presencia va a pasar. Y pasó el fuego. El terremoto. Y el viento recio. Y Elías no salió. ¿Por qué? Dios mío. Si no que vino a salir. En el silbo pasible. Es una pregunta. Dios. Porque Jehová le dijo. Que salga. ¿Por qué usted cree. Que no salió. En el viento recio. O en el fuego. O en el terremoto. La Biblia dice. Que Dios no estaba ahí. Amén. Ahí. Esa es la palabra correcta. Que Dios no estaba ahí. Pero hay personas. Que creen que. Que Satanás estaba ahí. Porque el Señor dijo. Porque la Biblia dice. Pero que el Señor. No estaba ahí. Y hay personas. Que creen. Que era Satanás. Que estaba ahí. Dios mío. Pero en realidad. Satanás no estaba ahí. Leamos. Ese ching. Otra vez. Que está. Bendito sea la gloria. De Dios. Santo es el Señor. Dice aquí pastor. Y le digo. Sal fuera y ponte en el monte. Delante de Jehová. Amén. Y aquí Jehová. Y es aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento. Que rompía los montes. Y quebraba las peñas. Delante de Jehová. Amén. Eso estaba haciendo espacio. Delante de Dios. Amén. Dice que cuando quebraba la peña. Delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y trae el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Jehová no estaba en el terremoto. Ok. Se puede pensar. Se puede pensar. Como ellos todos han pensado. Que 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 Satanás salió. Primero a hacer su hazaña. Para confundir a Elías. También se puede pensar. En ese. En eso. Pero voy a decirte hoy. Lo que estaba pasando. En ese entonces. Diga. Termine. Si va a comprobar algo. No, no. Diga, diga, diga. Gloria a Dios. Mira. La Biblia dice. Que cuando en el viento fuerte. En el terremoto. Y en el fuego. No estaba Jehová. Pero hay otra cosa que ustedes y yo. Ahora mismo. Diga. Que cuando el Señor le dijo. Elías sal. Ponte. Frente al monte. Que yo voy a pasar. Mi presencia va a pasar. Pero hay algo que dice la Biblia. Ahí. Que usted lo leyó ahora mismo. Sí. Que eso hay que. Eso hay que escucharlo. Hay que darle. Hay que entenderlo. Pero que. 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 Ante Jehová. Ante. Ante la presencia de Jehová. Que es lo que pasaba. Que pasaba. Ante la presencia de Jehová. Que. Que. Que había. Cuando dice que. Pero que Jehová no estaba. Había. Terremoto. Eh. Eh. Había viento. Sí. El fuego. El torbellino. Todo. Sí. Pero yo digo. Yo digo de donde leímos. Pero que Jehová no estaba. Ahí mismo donde leímos. Dice. Sal. Fuera y ponte. Y aquí que pasaba. Un grande y poderoso viento. Que rompía los montes. Quebraba la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Caele un viento. Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Exactamente. Porque. También. Usted sabe que el Señor se manifestó. Como fuego. Sí. Cuando Moisés. No podemos dejar de pensar. Que Jehová se manifiesta como él quiera. Claro. Entonces. Eh. Eh. La fuerza de Jehová. Eh. El poder de Jehová. Todo lo que tiene que ver con Jehová. Podía estar manifestándose. Antes de llegar. La misma presencia. De Jehová. Pero. Que pasa que como Eliseo. Tenía miedo. Uf. Eliseo tenía miedo. Cuando tú tienes miedo ministro. Que tú haces. Te esconde. Te esconde. Y tú. Si te hacen una bulla. Te esconden más. Tú te escondes más. Si tú ves un peligro. Algo grande. O tú sientes un terremoto. A la medianoche. Detrozando el mundo. ¿Qué usted va a hacer? Usted no va a salir. Para afuera. Bueno. Quizás. Salga para afuera. Para que la caiga. La casa no te caiga encima. Pero es muy difícil. Pues yo me acuerdo. Una vez. Un terremoto. En el 2000. En el 2003. Que la gente. Tenía miedo de entrar a la casa. Ya todo el mundo estaba durmiendo en la calle. Pero ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Está bien. Que Satanás. Quería hacer su fechoría. Porque Satanás. Siempre. Quiere quitarle la visión. Al hombre de Dios. Quiere quitarle la visión. Y quiere engañar. Al hombre de Dios. Yo. 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 En una parte. Yo. No es que no estoy de acuerdo. Con lo que dicen. Que primero pasó Satanás. Es que. Es que. Bendito sea la gloria de Dios. Es que decir. Lo que está. Lo que. Lo que dicen eso. Decir que. Fue Satanás. Que pasó en el torbellino. Que pasó. En el. En el fuego. Que pasó en el terremoto. Decir eso. Es. Antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice. Que Satanás. O cualquier entidad espiritual. Estaba ahí. Esos son. Esos son. Conocimiento. O interpretaciones. Desde la mente. Pero no desde la escritura. De la palabra del eterno. Amén. Entonces. Incluso. Dice. Que a la presencia de Dios. La tierra tiembla. Amén. No se contiene. Amén. Dice que a veces Dios estaba en el monte. Cuando Dios descendía al monte. El monte tenía que humillar. Bendito. Porque no aguantaba el poder. Y dice. Que estos vientos. Y estos terremotos. Y estos fuegos. Estaban delante de Jehová. Bendito sea la gloria. Pero Jehová no estaba ahí. Pero Jehová no estaba ahí. Bendito sea la gloria de Dios. Hay que diferenciar. Lo que es presencia de Dios. Y lo que es la manifestación del Padre. Muchas veces. Dios va a manifestar cosas en lugares. Pero no quiere decir que su presencia esté ahí. Y Dios no le mandó un ángel en este momento. Dios estaba hablando con Elías directamente. Su misma. Su misma presencia. Ahora. Yo le hago una pregunta. Para la gente. Para que cerremos ahí. Moisés. Está hablando con Dios. Y le dice a Dios. Si tu presencia no va conmigo. Yo no voy a ir. Pero Moisés no había visto ángeles. Amén. Moisés no había dividido al mar rojo. Amén. Hubiese hecho cosas extraordinarias. La mano poderosa de Dios la había visto. Amén. Pero él dijo. No. Yo no quiero ya. Que tu me manifiestes. Creaciones tuyas. Yo quiero que tu presencia misma vaya conmigo. Amén. Que digas que vino el torbellino. Y todo eso. No quiere decir que el enemigo estaba ahí. Es que Dios de nada estaba manifestando. Haciendo espacio. Para que él entienda. Que Dios no se manifiesta de una sola manera. Le digo. Te voy a mostrar. Me voy a presentar delante de ti. Para que tu entiendas. Que yo no soy el Dios que hace descender fuego solamente. Que yo no soy el Dios el que detiene las aguas. Sino también el que me muevo en el silbo apacible. Y el Dios que tu clamas. Que descienda fuego del cielo. Soy yo. Pero también me voy a mostrarte. Me voy a mostrar ante ti. Para que tu me conozcas. Perfectamente. Entonces después que pasaron. El fuego. El terremoto. El torbellino. El torbellino. Dice que vino un silbo apacible. Y ahí él ya tomó confianza. Y dijo. Ahí está mi padre. Porque yo. Creo que como él sabe como yo estoy. Porque yo estoy aquí temblando. Yo estoy aquí que me estoy muriendo. Porque yo no quiero perder la cabeza. Puede ser que esta mujer. Me andaba buscando. Y como me andaba buscando esta mujer. No me andaba buscando. Así. Así tranquilamente. Viene con toda su furia. Por encima de mí. Acabar conmigo. Pero mi padre. Yo creo que ya mi padre llegó. Porque vino. Con un silbo apacible. Yo siento una frescura. Yo siento que ya. Es mi padre que está frente a mí. Y yo ya ahí. No voy a perder la cabeza. Y salió Elía. Dice la Biblia. Que salió. Y el señor ahí en ese momento. Le dice. Elía. Que hace aquí. Porque el señor sabía. Que Elía. Podía no pasar. Primero en el fuego. Ni en el terremoto. Ni en el viento recio. Porque el hombre tenía miedo. El hombre estaba asustado. Sí. ¿Sabes? Pero. También el señor sabía. Que si. Que cuando llegara. El silbo apacible. Él iba a salir. Eso es lo que está pasando ahí. Dios mío. Santo es el señor. Dios mío. Tremendo. Y. Sí. Ya estamos para terminar. Pero hay una palabra. Que tenemos que tener en mente. Elía. ¿Qué hace aquí? Era que el señor. No sabía que Elía estaba ahí. El señor sabía que Elía estaba ahí. Pero le está preguntando. ¿Qué tú haces ahí Elía? Un hombre de la categoría que tú eres. Un profeta. De la categoría que tú eres. ¿Qué hace aquí? Huyéndole a Isabel. No puede ser. Todavía. No es. Todavía lo que usted está pensando. Que solamente queda tú. No. No. Hay profeta. Guardado. Que no eres tú solamente. Ah. Porque ella quiere quitarme la cabeza. Y yo. Yo soy el último que quedo. No es verdad Elía. No te crees. Hay un remanente. Claro. No te lo crees Elía. No te lo creas. Dios mío. Así es que. Sal fuera. Ahora. Voy a poner otro en tu lugar. Ve. Úngeme a tal y tal persona. A tal y tal persona. Y. Voy a poner a Eliseo en tu lugar. Dios mío. Y el Señor hace como él quiera. Tremendo. Wow. Dios mío. Pastor. Dios me le bendiga mucho. Y me le guarde de manera especial. Papá de Dios sea con usted. Tremenda palabra. La gente tiene que escuchar esto. Así que. Le invito a que se suscriba. A que ponga en la caja de comentarios. La palabra que más le impactó. Comparte esto con varias personas más. Y se despide de ustedes. Su hermano y amigo. Venancio Amparo. Su hermano y amigo.